La Feria de Agosto es una de las festividades más esperadas del año, pero implica la programación de un presupuesto que permita disfrutar tanto diversión como gastronomía, sin complicar posteriormente las finanzas personales. Es por ello que algunos salvadoreños dicen tener un estimado para poder disfrutar en familia, con amigos o en pareja. Mi presupuesto es de 25 dólares, 25 dólares para la niña y unos de adultos. Pues fíjense que con niños y personas adultas aproximadamente unos 20 dólares más o menos para comer y para compartir aquí con la familia en los juegos. Más que todas las ruedas infantiles, ¿verdad? Por los niños. Y a uno de adulto pues espera a ver algo diferente porque como por el presupuesto, ¿verdad? Más o menos 30 dólares a 40 gastándolos siempre, más que todo por las ruedas, ¿verdad? Venir a ver el almuerzo que estamos todo el día acá disfrutando con la familia y pues es el presupuesto más o menos 40, 50 dólares gastando aquí, disfrutando de los juegos mecánicos y la comida también, ¿verdad? Bueno, estamos ahí con el presupuesto como unos 50 dólares, digamos, porque andamos bastante familia. ¿Y cuántos son los miembros de su familia? Son como 5. ¿Y cuénteme qué han contemplado dentro del presupuesto? Pues bueno, en las ruedas, comida, entre bebidas y un poco de dulces quizás. Deme uno, por favor. Entre los juegos de diversión más comunes y que puede presupuestar para los pequeños del hogar se encuentran el gusanito, el trencito, las tazas, el tornado, el caballo, entre otras atracciones para los niños. El costo de estas es de 1 dólar 50 cada una. También, si en su grupo de familia o amigos desea compartir un poco de adrenalina entre adultos, puede escoger entre el tagadá, el vértigo, los carros chocones, la montaña rusa, el zíper y otras opciones, cada una por un precio de 3 dólares. Por otro lado, si usted es de los que ha pensado pasar más tiempo en el campo de la feria, no pueden faltar las golosinas tradicionales, como dulces o frituras, todas por un precio de 1.50 y los almuerzos o cenas por 6 dólares, sin contar la bebida. Y de a 1.50. En general, ¿cuánto es lo que lleva la gente cuando decide comprar golosinas? Desde 15, 20 dólares, lo menos 5 dólares. Bueno, a 1.50 se está dando formalmente, todo en general. ¿Cómo se está dando? A 1.50. Todo en general, churros, papas, enredos, tostadas, todos, todos. Hasta las manzanas encarameladas se están dando a 1.50. Son 6 dólares y el plato de comida, como usted ve acá, están bien bonitos y pues la gente con un plato se queda lleno. Tenemos costillas que le llevan su casamiento, su chorizo, sus dos tortillas, le llevan cebollín y si también se gustan más tortillas o más casamiento con gusto le damos por... Para un grupo de 4 integrantes, 2 niños y 2 adultos, que desean pasar un promedio de 3 a 4 horas en la feria y hacer uso de 5 máquinas cada uno, deberá invertir, en el caso de cada niño, un promedio de 7.50 dólares y por cada adulto, un estimado de 15 dólares, haciendo un total solo en juegos de diversión de 45 dólares. A esto, deberá agregarle 24 dólares si desea almorzar o cenar, es decir, que para 4 personas el presupuesto estimado en cada visita sería alrededor de 70 dólares, sin contar posibles antojitos y dulces típicos. La Alcaldía de San Salvador calcula que un promedio de 400.000 salvadoreños ya disfrutan de las actividades de las fiestas agostinas, entre las que se encuentran Cibarland, pero ya anunciaron que tras la finalización del periodo de vacaciones, la feria se mantendrá por una semana más. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Noticiero Hechos, Rommel Hernández.